El doctor José Manuel Díaz Campuzano es un experimentado fisioterapeuta, director de la clínica de rodillas y colaborador de este espacio, en el que esta noche nos comenta sobre los síntomas y el tratamiento de la llamada displasia de cadera. Adelante doctor. ¿Qué es la displasia de cadera? Es una falta de formación adecuada de los elementos que conforman la articulación del fémur y el acetábulo, importante para caminar. Hay que recordar que en el momento en el que se está formando el feto, los elementos para que se pueda automatizar el proceso de la cadera son mecánicos. Esto quiere decir que el fémur empuja el acetábulo y se va creando esa capita que finalmente parece como un cono. Muchos libros lo describen como un cono que sostiene la pelota de golf y es muy parecido. La cabeza del fémur solamente está cubierta por un cuarto del acetábulo, que es el hueso que va a permitir que la articulación de la cadera pueda llevar al niño a caminar. Recuerden que entre los nueve meses y los doce, el niño va a empezar a dar sus primeros pasos. Cierto, unos pueden ser antes y otros un poco después. Sin embargo, si tenemos displasia de cadera, difícilmente van a poder comenzar a tener un desarrollo común los niños. La displasia de cadera se divide en cuatro. Cada uno de estos puede llevarnos a una cirugía o no. El grado 1 y el grado 2 responden muy bien siempre y cuando los niños se atiendan antes de seis meses. Vean por qué en este momento estoy dando la importancia de que ustedes, amigos televidentes, vayan con nosotros los ortopedistas, sobre todo los ortopedistas pediátricos, aquellos que tenemos el fellowship o la subespecialidad en esto, y revisemos a su niño desde el nacimiento. Debería de ser parte de la canasta básica de las revisiones de los niños cuando nacen. Porque si sobrepasan los seis meses de edad, hay algunos elementos conservadores que ya no sirven. El arnés de Pavlik. Te estoy hablando de un arnés al cual, reduciendo la cadera de tu niño, podemos hacer este estímulo biomecánico de la cadera para que se creen los elementos y tu niño pueda caminar aún teniendo displasia, naciendo con ella. Fíjense qué sencillo es. Solamente una revisión, la colocación de este arnés, y si tú sigues las indicaciones, tu niño va a ser normal. Pero qué pasa después de estos seis, ocho meses de edad. El niño empieza a disminuir con estas afecciones el estímulo. Y entonces empezamos a hablar de cirugía. Operar a un niño, abrirle la cadera y hacer elementos en el cual tenemos que cortarla. Ya empezamos a hablar de sangrados y algunas cuestiones un poco agresivas. Sin embargo, son necesarias. No dudes en que si tu ortopedista pediátrico te recomienda operar a tu niño, sea lo mejor. Cierto. Tu niño va a caminar si no lo operas. Pero ojo, va a crear un neoacetábulo. ¿Qué quiere decir eso? En la parte de arriba o de abajo va a crear un acetábulo falso. Y esto va a provocar que la cadera se articule de manera errónea. Lo empiezas a ver como claudica, empiezas a ver como cojea. Y esto va a provocar afecciones en columna y en rodilla. Entonces no es tan recomendable que lo dejes a simple evolución. No te dejes engañar. No escuches esos mitos que de repente dicen, ¿cómo crees que lo vas a operar tan pequeño? Si se opera, es porque es efectivo. Confía en nosotros. Yo soy el Dr. Díaz Campuzano. Sígueme en redes sociales Facebook, Clínica de Rodillas. O en www.clinicaderodillas.com.mx www.rehabilitaciondeldeporte.com.mx Y en Twitter como arroba cirugía de rodillas. Gracias Dr. Díaz Campuzano. www.clinicaderodillas.com.mx Gracias Dr. Díaz Campuzano. Gracias Dr. Díaz Campuzano. Gracias.